La nena sale de su casa a las 7 y media de la mañana en compañía de su hermanita menor, cuando dan vuelta a la esquina de Saavedra, de Balcarce y Belgrano, a ser 20, 30 metros, se viene corriendo un chico de atrás, que después nos enteramos que había dejado la moto y bueno, la mano se da de atrás, cuando la nena se da vuelta para pegarle, la mano se da de adelante, cae la nena al suelo, y en eso, bueno, dos personas, un colega tuyo, un chico que es periodista y un amigo personal mío que ven todo, detienen al chico, mientras le avisaban a la mamá que estaba a la vuelta, cuando la mamá llega y lo ve en el patrullero con la cabeza tapada, le pide a los policías que lo dejen verlo para conocerlo, a ver quién era, a ver si era conocido, no, 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 lo dejan ver, ahí se lo lleva. A la hora, yo me fui con la madre de la nena, me fui a la comisaría, que fue donde nos encontramos a la salida, y bueno, en la comisaría me dijeron que estaba incomunicado, que había mentido el nombre, que había mentido la edad. A la tarde del viernes, mi señora, buscando una palabra, algo de algún familiar del chico, se va a la casa, y bueno, la madre le sale con una barbaridad terrible, le dice, entre otras cosas, que lo que tendría que hacer nosotros es retirar la denuncia si el chico sale rápido. Una cosa, viste, sin tonizón, o sea, entonces ahí nos dimos un puento un poquito, lo que alguien me había dicho que el chico tenía un problema psicológico. Nosotros consideramos que no tenía que estar en la calle un chico así, porque hoy me toca a mí, y mañana le toca a otro, y el chico, si sale rápido, yo traté de convencer a la madre, la nena, y si el chico sale rápido, va a volver a delinquir, total, en un ratito sale. Bueno, hoy a la mañana, después de llevar a la chiquita al colegio, me fui a la comisaría, y pregunté cómo estaba la situación de este chico. Y me dicen los oficiales que me atendieron que el chico ya estaba en libertad, desde el sí día sábado. Y digo, ¿pero quién da la orden de darle libertad a un chico así? Y me dicen, no, no, de Mercedes. Dice, vino la orden del fiscal de Mercedes, porque acá no se puede tomar ninguna medida de esa, qué sé yo, que sea liberado hasta tanto se le haga una prueba psíquica en el hospital. Ahora, me pregunto, ¿hay un secretario de seguridad acá? Sí, darle seguridad a la gente de Bragado. ¿A raíz de qué viene esto? Antes de ir a la comisaría, hasta mañana, yo me quedé esperando que entren chicos, di una vuelta por el Santo José, por la Escuela 21, me vine al comercial, me fui a la normal, me fui a la nacional. Con la nacional sí, porque están los patrulleros ahí. Nada. Ni un patrullero dando vuelta. Ni el señor Burga dando la cara, que yo, siendo un ciudadano de Bragado, yo lo que hubiera hecho, o siendo un secretario de un ente tan importante como la seguridad, yo lo menos que hubiera hecho, y no te digo en Capital, en La Matanza, en Loma de Zamora, no, pero Bragado nos conocemos todos. Haber ido a la casa y preguntarle si necesitaban algo, que iban a hacer lo posible para que nos... Una palabra que te dé a vos una seguridad, no, no apareció nadie. No vino ningún asistente social que la tiene que mandar al municipio. A ver qué está la nena, cómo está la nena, nada. A nadie le importó.